El Senado de Estados Unidos ha aprobado una ley histórica en el país. Por primera vez se registra una ley que restringe el uso de las armas. En tan solo dos días, demócratas y republicanos se pusieron de acuerdo para aprobar esta ley histórica en el país. Una ley que tiene varias restricciones. La primera de ellas es que entre los adolescentes entre 18 y 21 años será obligatorio presentar antecedentes, además de someterse a exámenes sobre todo de salud mental a partir de los 16 años. Una ley que además permite a los jueces requisar armas en caso de considerarse personas peligrosas. Todo esto viene tras los últimos acontecimientos acaecidos en el país y esta es una ley menos restrictiva de lo que le hubiese gustado al presidente Joe Biden.